Causas para cuando nosotros estamos con la mano en el embrague, sentamos que como tiembla o como que se mueve de lado a lado o incluso que se mueve solo. Hay dos factores que puede provocar esto, los dos factores más reincidentes, lo que yo he visto casi siempre en mi taller. Bueno, puede haber otros un poco menos relacionados, pero sin embargo estos dos factores que les voy a contar a continuación. El uno es bastante sencillo de componer, el otro es mucho más complicado. Cuando nosotros estamos con la mano en el embrague y sentimos que se mueve de lado a lado, muchas de las veces suele ser este rodillito de aquí. Este al girar y al estar en mal estado, lo que va a provocar justamente este eje, esta pieza de aquí, es la encargada de presionar la prensa de embrague. Mediante el brazo de embrague que tenemos aquí, su respectivo cable y la manigueta. Entonces, cuando hay un movimiento, nosotros tenemos la mano así en la manigueta y sentimos que se mueve. Muchas de las veces suele ser este rodillito de aquí, este rodillo en mal estado, que ya está a punto de romperse, incluso ya está roto. Y lo que provoca es que este eje se mueva de la siguiente forma. Más o menos así. Obviamente a altas revoluciones eso va a ser terrible. Todo ese movimiento se va a transmitir mediante el brazo, que el brazo más o menos va a estar así, algo así. Va a transmitir al cable y va a transmitir también a la manigueta. Entonces, sí es bastante preocupante porque puede llegar a romperse y eso va a provocar que otros componentes se rompan en la parte dentro del motor. Bueno, entonces primero a verificar este rodillito de aquí que está en buen estado. Otro problema, y este sí es un poquito más grave porque para componer ese problema tenemos que nosotros ingresar hacia el centro block. Es que el eje primario, el eje que conecta justamente todo el cigüeñal, el movimiento del cigüeñal mediante los embragues conecta a la caja de cambios. Es justamente este rodillo de aquí. Este rodillo de aquí y otro rodillo que tiene justamente el frente. Entonces, la caja de cambio rueda encima de este rodillo. ¿Qué pasa si este rodillo o el que está de frente están en mal estado? Obviamente va a comenzar a temblar todo. Incluso va a acompañar un sonido también. Está en mal estado y por ende transmite todo ese movimiento hacia la masa de embragues, hacia esta partecita de aquí. Y eso está haciendo que nosotros sentamos un movimiento en el embrague. Entonces, a tener bastante cuidado porque realmente no transmite ninguna vibración, ningún movimiento. No debe transmitir cuando está en buen estado, desde la masa de embragues hacia la manigueta. Mis amigos, espero esta información sea válida para ustedes. No se olviden de suscribirse, dejarme su importante comentario y también su lado. Estamos como motor OHC, más conocido en la mecánica de motos como motores CV o motores cadeneros. Entonces, estamos justamente armando y acabo de reemplazar este rodillo porque también tenía ya demasiado desgaste. Y por ende, les quería compartir los problemas que da cuando este rodillo está en mal estado. Mis amigos, se me cuidan. Un abrazo enorme. Nos vemos en un próximo video.